hola soy jimmy pons una vídeo reflexión después de cinco días de estar en fitur como veis tengo la voz de fitur eso es buena señal cuando terminas fitur con la voz aunque ya me he recuperado un poco un poco tomada y eso significa que has hablado mucho que has interactuado con mucha gente por tercer año hemos tenido presencia en el fitur en el fitur mindful travel donde hemos tenido la oportunidad de constatar que hay cada vez un interés mayor por todo este mundo mindful travel quizás aunque la pandemia está siendo y ha sido muy dura aunque estamos viendo un poco la luz al final del túnel quizás para nuestro movimiento nuestra alianza mindful travel ha sido el mejor plan de marketing gratuito que podría haber pasado por lo tanto por una parte muy contentos evidentemente por otra hemos visto a sufrir mucha gente y especialmente gran parte de mis buenos amigos están en el mundo turístico y sé que he podido ver personas que lo han pasado fatal pero bueno espero que este fitur de la resurrección abra el camino el lema de este año de fitur mindful travel era repensando el turismo de bienestar hemos dado un par de talleres conjuntamente conjuntamente con segitur y uno iba enfocado a lo que es la web 3.0 todo lo que es la parte de la criptoeconomía como una nueva vuelta de rosca va a cambiar el turismo diréis que tiene que ver la web 3.0 con el mindful travel al final cuando hablamos de repensar el bienestar hay que ir un poquito más allá del wellness hay que ir un poquito más allá del turismo médico que evidentemente son muy importantes la salud del cuerpo especialmente en esta pandemia hemos visto de la importancia de tener un cuerpo saludable un cuerpo fuerte para afrontar todo esto pero de poco sirve ir a un spa a hacerse un masaje descontracturante durante el fin de semana para volver a la oficina pues renovado no probablemente si no tienes en equilibrio el cuerpo que de alguna manera el masaje te reconforta pero si no tienes la mente si no tienes tu inteligencia emocional o espiritual un poco trabajada probablemente el martes vas a estar otra vez contracturado por lo tanto repensando repensando el turismo de bienestar en la era post covid que era el título o el lema de este Futur Mindful Travel 2021 lo que hemos querido desarrollar es verla el bienestar y por ende el turismo de bienestar desde una visión un poco más holística y eso incluiría cuatro grandes aspectos el primero el cuerpo el cual podemos a través de tratamientos masajes turismo médico podemos arreglar pasar la ITV después tendríamos la parte mental la inteligencia emocional ser capaz de afrontar nuestros miedos ser capaz de afrontar los retos que vienen por delante desde diríamos una parte mas de la mente pero hay una parte espiritual que además no tiene nada que ver con la religión sino mas una parte interior que nos ayuda y nos ayudará a afrontar los retos que vienen en los próximos años que se termina la pandemia probablemente es el primer paso que tenemos que conseguir para que la gente vuelva a viajar y recupere la confianza pero nosotros como personas como profesionales como gestores de empresas tenemos que empezar a entender que también tenemos que trabajar nuestra inteligencia espiritual porque es la que te hace sentir fuerte por dentro es la que te ayuda a encontrar un propósito de vida y te ayuda a afrontar cualquier cosa que vaya a suceder porque ahora se llama pandemia o COVID mañana se puede llamar crisis económica dentro de un año así como está el mundo decrispado podría llamarse una crisis mundial y todo eso solo lo afrontaremos con seguridad si tenemos una fuerza interior que nos ayuda pero hay una cuarta parte que es muy importante de la que también hemos hablado durante estos días que es la parte económica la libertad financiera siempre digo que uno de los momentos que obtuve más paz en mi vida fue cuando nos quitamos la hipoteca o gran parte de la hipoteca y cuando pagamos los coches al fin y al cabo la libertad económica la seguridad económica es muy importante y hay una frase que me encanta que es tengo todo lo que necesito y un poquito más un pequeño colchón que si viene algún momento duro pues puedo reaccionar responder más que reaccionar a la situación por lo tanto os animo a que trabajéis estas cuatro patas el cuerpo la mente el alma el espíritu y la libertad financiera os animo a aprender economía cripto economía todo lo que es el mundo del futuro que viene de la economía que es algo que vamos a tener que estudiar y aprender para conseguir ese renovado bienestar y 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